El duende de tus ojos Llevando neón Se apiada del dolor de los demás Y al estrujar tu fuellador milón Se arrima el corazón que sufre más Estercita y mimi como ninón Dejando sus destinos de percar Vistieron al final mortajas de rayos Al eco funeral de tu canción Pando león Hoy es noche de pandango Y puedo confesarte la verdad Copa a copa Pena, pena, tango a tango Engalado en la locura del alcohol Y la amargura Bandoneó Para qué nombrarla tanto No ves que está de olvido el corazón Y ella vuelve Noche a noche como un canto En las gotas de tu llanto Llevando a Dios Tu canto es el amor Que no se dio Y el cielo que soñamos una vez Y el fraternal amigo que se hundió Sinchando en la tormenta de un querer Y esas ganas tremendas de llorar Que a veces nos inundan sin razón Y el trago de licor que obliga a recordar Si el alma está en Orsay Che bandoneón Bandoneón Hoy es noche de pandango Y puedo confesarte la verdad Copa a copa Pena, pena Tango a tango Embalado en la locura del alcohol Y la amargura Bandoneón Para qué nombrarla tanto No ves que está de olvido el corazón No ves que está de olvido el corazón Y ella vuelve No ves que está de olvido el corazón No ves que está de olvido el corazón Como un canto En las gotas de tu llanto Che bandoneón No ves que está de olvido el corazón Gracias.